Esta consulta responde a la necesidad personal de Lazo por validarse. La consulta no atiende a las necesidades legítimas del país. Ahí está la pregunta número 4. Pregunta si usted está de acuerdo con exigir que los movimientos políticos existentes cuenten con un número mínimo de afiliados, mínimo el 1.5 del registro electoral. Con eso van a desaparecer un montón de movimientos. Este es otro engaño, esto es de engaño en engaño. ¿Cómo es posible que quieran anular ese principio primero de participación? No puede. Esta consulta, esta pregunta es tan innecesaria y para mí la más burda de todas. Cuando existe la normativa, el Código de la Democracia, el CNE tiene la potestad de evaluar y controlar a los movimientos políticos. ¿Por qué si tanto es la desesperación del presidente Lazo de que existen supuestamente más de 270 movimientos políticos inscritos en el CNE, ¿por qué no exhorta al CNE a que haga su trabajo? ¿Qué va a pasar, como lo mencionó mi compañera Sofía Spín en Ecoavisa, con los movimientos pequeños en los cantones que han ganado alcaldías? ¿Por qué van a anular, aniquilar ese principio de participación? No, no es posible. Esa pregunta es totalmente innecesaria. El CNE tiene la potestad y lo puede hacer con su ley, Código de la Democracia. Ahora hablemos.